¡Suscríbete al canal! Ha durado en la casa nada más y nada menos que dos días Kiko sabíamos que tenía un poquito de aire de superioridad y pensaba que se iba a quedar en la casa sí o sí Por eso ayer arremetió duramente contra Hugo Castejón en el plató y justamente se hicieron varios cara a cara en las galas del directo Pero no quedó la cosa así Kiko finalmente fue votado para salir de la casa y cuando salió se encontró a una Sofía que no era para nada amistosa con él Una Sofía que por un vídeo en el cual decía que él haya sentido maripositas en el estómago por Estela Pues ella cuando vino se puso de los nervios, se puso muy mal y directamente cortó con él en pleno directo Ambos cortaron, él dijo que ya habían terminado, ella le reprochó cosas, le insultó como siempre, como ellos se hacen Le dijo rastrero, le dijo manipulador y demás Y por otro caso, por otra parte ¿Quién le esperaba también a Kiko? Pues le esperaba a Diego Matamoros En principio cuando entró le dieron la mano, pero después ya Diego también fue a insultarlo Y también le dijo de todo, supuestamente para sacar la defensa por su mujer Aunque recordamos a Diego que está defendiendo un poquito lo indefendible Porque ha sido tu mujer la que se ha tirado al cuello de Kiko nada más entrar Él ha intentado justificar un poco su situación con Sofía Pero ella decía que ya no podía más, que ya no quería más reproches, que ya no quería nada más Y que ya no lo aguantaba más Por lo tanto habían roto Y claro, os podéis imaginar un poquito el show que armaron allí los dos Un show un poco preparado Porque a ver Sofía, si hasta hace cuatro días te daba igual que tu marido estuviera mirando a ella en la casa Que estuvieran abrazándose, lo veías también Y ahora por decir que tiene maripositas en el estómago te pones por las nubes Pues la verdad es que es un comportamiento que no entendemos Pero bueno, Kiko incluso tachó a Diego de que era un egoísta Le tachó de que era un celoso Y le dijo que no merecía la mujer que tenía Estela, como ya sabemos, ha hecho muchas declaraciones Y le ha dicho a Kiko que le echaba muchísimo de menos Más incluso que a su propio marido Porque ha dicho que echaba de menos más que lo que tenía afuera Así que nosotros, ¿qué nos pensamos un poquito? Veremos a ver si al final cuando salga Estela No se deja a Diego y se va con Kiko Porque podemos decir que Estela estábamos viendo que estaba desechada por Kiko Es más, cuando entró y vio que Kiko no había vuelto a la casa Su rostro fue bueno, os podéis imaginar Así que lo que nosotros pensamos es que Estela Sí que está sintiendo algo por Kiko Kiko parece que lo tiene un poquito más de claro también con Estela Y por lo visto, imaginamos que la va a esperar fuera Y que a partir de ahí va a empezar un nuevo romance Y si no, vivir para ver Porque ya sabéis vosotros que en Chony Channel Vaticinamos las cosas y luego nos salen Pero bueno, como siempre ya sabéis que en Chony Channel Nos encantaría saber cuál es tu opinión Porque tu opinión siempre nos interesa Gracias por escuchar nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa